Hoy nos vamos a Miami con una de las cantantes venezolanas que fue un ícono durante los años 80, continuó sus trabajos siguió con composiciones, canciones pegadísimas además abrió puertas y caminos para otros cantantes y hoy desde Miami nos recibe con un nuevo tema Cosas del corazón Nacida en Sao Paulo, Brasil, pero radicada en Venezuela a muy temprana edad Elisa Rego comenzó su carrera como cantante en distintos locales caraqueños con su banda ES3 hacia finales de los 80 Para 1988 ya firmaba su primer contrato disquero con el sello sonográfica donde graba el primer disco con temas como Selva, Blanco y Negro y Libre de Ti que ocuparon las primeras posiciones en el Record Report y la consolidan como una de las favoritas dentro y fuera de Venezuela realizando giras por todo lo ancho y largo del país además de presentaciones en Puerto Rico, Bolivia, Panamá y Colombia Desde entonces ha consolidado su carrera a nivel internacional grabando 5 álbumes de estudio y numerosas colaboraciones La icónica cantante venezolana presenta ahora Cosas del corazón tema que la trae de vuelta a las emisoras de radio del país complaciendo a su fanaticada de siempre pero con el que también aspira a cautivar a nuevas generaciones a través de ese sonido tan ecléctico que ha caracterizado a Elisa Rego desde sus inicios y hoy desde su casa Es su melodía, es su voz y por supuesto un nuevo tema la acaban de ver y también escuchar aquí en el prólogo está desde Miami, Elisa Rego Elisa, gracias por estar allí, qué bueno verte Qué bueno estar acá, gracias Tony por recibirme a la gente meridiana Oye, estoy viéndote ahí en un estudio, pero en tu casa, ¿no? Ahí también trabajas Sí, claro, casi todos los músicos tenemos alguna habitación de la casa que convertimos en un estudio para poder crear nuestra música y nuestras cosas Este es el mío Bueno, pues qué chévere conversar en mejor ambiente imposible Mira, vamos a tomar un cafecito así rápido eso es lo bueno trabajar en casa y al regreso pues ya conversamos con tranquilidad, ¿te parece? Claro que sí, salud, por ese cafecito Vamos a un cafecito, que bueno Elisa Rego con un nuevo sencillo, nuevo tema Al regreso conversamos con ella No se vayan Continuamos queridos amigos Se recuerden que nos pueden ver, escuchar no solamente por esta señal Meridiano Televisión, también en streaming También por tmradio.com para el mundo entero con calidad de imagen y sonido También por todas las redes sociales Tony Carrasco C Ahí en YouTube pues queda también el programa Te suscríbete, te suscríbete, le das like, lo revisas, los ves de cualquier lado Y también, no se escuchas Ojo, con calidad de sonido, el sonido de Caracas Por ranking 100.7 FM Mira Elisa, estamos en todos lados, como ves Y en Miami contigo también Y nos complace mucho Mira, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Y esta situación mundial Bueno, yo creo que como a todos Al principio pensábamos que iba a ser Unas tres semanas Un mes Y no, no fue así Fue mucho más largo He tenido mis momentos, como todos De tristeza De un poquito de desesperación Por salir a cantar, gracias a Dios Ya estoy empezando a trabajar con el trío y con el dúo Pero sí, ha sido un momento difícil Yo creo que para todos Todos en el planeta Un momento de mucho aprendizaje Claro que sí Yo también estoy de acuerdo contigo Hay que verle el lado positivo, ¿no? Aprender de todo esto Y salir un poquito mejor, ¿no? Cuando ya hagamos nuestra vida cotidiana Mira, háblame por favor de este tema Que ya he escuchado por allí Pero quiero que tú misma cuentes Sí, por supuesto Cosas del corazón Un nuevo, sencillo Un nuevo tema ¿Qué te inspiras en esta canción? Bueno, realmente Justamente la pandemia Fue la que me la trajo Fue como un regalo Sí Fue como un regalo para mí Porque justamente Estábamos como en dos meses Dos meses y medio Dentro de la pandemia Y me llama mi amiga Mónica Guerrero Quien tiene muchos años en el disco Ella tiene más de 30 años en el disco En distintas disqueras Y me dice Tengo un proyecto Y quiero que lo cantes tú Y me trae este tema maravilloso Compuesto por Santiago Larramendi La letra Y la música Por Fernando Osorio Ella me muestra la canción Guitarra y voz Y yo me enamoro Completamente de la canción Pero la letra La letra es espectacular Y bueno Decidimos Sí, vamos a hacerlo Y empezamos a trabajar En el proyecto De Cosas del Corazón La producción Y los arreglos Está a cargo de Willy Croix Las guitarras Las hizo Alejandro García La percusión La percusión La hizo el negro Diego Álvarez Y lo que es la mezcla La grabación de mi voz Y el corte del tema Como tal Lo hizo Boris Milán Acá en Miami Y bueno La idea era entregarle Este tema A todos ustedes Y bueno Mira Y además que Por la letra Que es profunda Se puede haber hecho Un bolero con esta letra Fácilmente Pero tú mantienes Tus raíces ¿Verdad? Y además Bueno Tus mezclas de sonido Porque tú has pasado Por el blues El sol Has pasado por los ritmos También gospel Y además de eso Bueno Y también por el pop Así que ¿Cómo podemos catalogar El estilo De este sencillo? Yo diría que es como Un bolero Como dices tú Pero del siglo XXI Un bolero Moderno Un bolero Con elementos De música electrónica De música moderna Willy se inspiró En muchos artistas De hoy Para hacer ese arreglo Yo diría que va por ahí Un bolero Del siglo XXI Ah, qué bien Bueno Y me imagino Que va a ser Abreboca Para otras cosas ¿No? Porque tú no paras Y estoy seguro Que Lo que recordamos También tus pinceladas Roqueras Muchas veces También Sabemos que estás inventando Algunas cosas ¿Vendrán más temas ahora? Claro que sí Bueno La idea es empezar A trabajar un tema nuevo A principios de año Porque bueno Les cuento que Cosas del Corazón Tardó tres meses En elaborarse El concepto completo Entonces estamos calculando Que si nosotros Empezamos a trabajar Entre enero y febrero Pues ya para mediados de año Tendremos otro tema Que continúe Con esto Que estamos haciendo Con Cosas del Corazón Y yo creo que Lo interesante Es siempre estar creando Música nueva ¿No? Estar creando cosas Para compartir con la gente Claro Mira y la parte De video ¿No? Audiovisual Porque siempre va acompañado Con un buen audiovisual Fue grabado en Miami ¿No? Sí Lo hicimos acá En Paseo Windwood Junto con Miguel Ferro Un excelente amigo Quien es el director De Paseo Windwood Que realmente son como Pequeños espacios Para hacer microteatro Y otro tipo De puestas en escena La dirección está A cargo de Alejandro Ramírez Y quisimos hacer Un video Que fuera minimalista En blanco y negro Elegante Y bueno Nos reunimos todos Y trabajamos durísimo Para lograr ese concepto Mi imagen está a cargo De Amici Miguel Ángel Duque Quien fue el que hizo Todo mi maquillaje Mi vestuario Lo cosió Lo hizo Lo diseñó él Impresionante O sea Un talento venezolano De esos para el mundo Claro Mira y ahora que estás hablando De Ahora que dices Blanco y negro Bueno Recuerdo el tema ¿No? Aquel primer tema Importante Que pegó tanto Además como libre de ti También bueno Como selva Como Abismo de corazón También ¿No? Todos temas importantes Que en aquel momento Bueno Y también a partir De los 80 Fuiste pegando Pero dentro De todo ese repertorio ¿Tú yo Qué significa Pues este nuevo Tema Y pues este Renacer tuyo En este 2020 ¿No? Comparado con todos Esos éxitos Que tuviste Guau Significa muchísimo Tony Porque Primero que todo Cayó como te digo En un momento En que yo estaba Muy triste ¿No? Con el hecho De no cantar De no estar en los escenarios De no poderme Acercar a mis amigos Abrazarlos Etcétera Lo que nos pasó A todos Dentro de esta pandemia Entonces cae Esta canción Tan hermosa Y también cae Como una luz De esperanza Y unas ganas De hacer Significa El regreso A cantar En español Yo grabé El año pasado Dos temas En inglés Que compuse yo Y fue Una experiencia Muy linda Pero realmente Estar En contacto Con mi público Natural En mi idioma Natural Era muy importante Para mí Y la posibilidad De acercarme A todos ustedes Nuevamente Porque No es lo mismo Grabar en otro idioma Y tratar de acercarte A tu país Que de hacerlo En español En el idioma Auténtico Y autóctono Y acercarte A tu gente Y he sentido Ese Ese Intercambio De energía Bonita Entre mi persona Y toda la gente Que está escuchando Cosas del corazón Claro Y es importante Bueno Que también Conquistaste Ese público Anglosajón También Con el inglés Pero Sin olvidar Estas raíces Como tú dices Que lo vamos A compartir Porque Hemos visto Algunos trazos Aquí durante el programa Y al principio Pero al final Pero al final Vamos a Colocarlo Mucho más Para que la gente Lo siga disfrutando Identificándose Con este buen tema Cosas del corazón Así que seguimos Al regreso También Conversando Si quieres Cosas del corazón Elisa Rego Con nosotros Al regreso Seguimos Aquí en entrevistas Aquí en entrevistas Estuvimos Estuvimos Que está muerto Viviendo a crisis De crisis Nos hacemos Cicatrices Ya está en el tiempo Es que es todo Que miramos Y nos calizamos Y cuando ya nos venimos Con que no lo descubrimos Soñar no es cosa De todos Ocho Horas Y más Perdidos Seguimos con Elisa Rego Desde Miami Desde su casa Allí en su rincón Musical De creatividad Donde Interpreta Compone Trabaja También Y nos concede Pues esta entrevista Elisa Gracias por seguir allí Y Mira Muy poca gente sabe Porque claro Tú eres venezolana Pero La gente No sabe que naciste En Brasil En Sao Paulo Si Nací en Sao Paulo Por casualidad Papá Era diplomático Y bueno Nacíamos donde llegaba La barriga de mamá Y dio la casualidad Que yo llegué A Brasil Siete meses Dentro de la barriga De mi mamá Y nací en Sao Paulo Oye Si donde te agarró Como tú dices Bueno Pero eso es bueno Ya eras internacional Antes de hacer Para aquí Para allá Claro Claro que sí No has cantado En portugués Tú Nunca Oh sí Sí Claro Cuando era pequeña Cantaba muchas cosas En portugués Y hay mucha de la música En portugués Que me encanta Sí Sí lo he hecho Claro Mira Yo recuerdo Yo recuerdo también Que empezaste En locales Como todo buen cantante Y recorriste muchos locales Con la banda Que tenías Hasta que llegó ese primer contrato ¿Cómo fue esa experiencia? De empezar a darte A conocer Y bueno Decir hoy El sueño De llegar A tener el primer disco ¿No? Justamente Tocando en esos sitios nocturnos Que tú mencionas Estábamos tocando En Fangos Específicamente En ese local Que ya no existe Por cierto En las Mercedes Y me va a ver Alejandro Blancuribe Quien en ese momento Estaba trabajando Para Sonográfica Y también tenía Fonotalentos Él me ve Y se acerca a mí Se presenta Y la semana siguiente Regresa con Peter Botón Quien es el dueño De Sonográfica Y del Grupo 1BC Me citan Para la semana siguiente A ir al Teatro La Campiña A hacer un video Tenías que llevar Una pista Que no tuviera voz Porque la voz Si la tenías que hacer En vivo Ellos colocaban la pista Y tú tenías que hacer Un performance Frente a la cámara Y bueno Yo estaba súper nerviosa Y preparé aire De Mecano Y voy a la prueba De talento Ese día Conozco a Sergio Pérez Quien hizo la prueba De talento Junto conmigo El mismo día Juan Carlos Y Fernando A María María estaba también Pero María Estaba haciendo como Una segunda prueba María Rivas Y bueno Canto la canción Y como a la semana Me llaman Y me dicen Bueno Quedaste en el lote Porque estaba buscando Cinco artistas Quedamos Juan Carlos y Fernando Sergio Pérez María Rivas Yo Y un cantante Que se llamaba Gregorio Rivero Que por alguna razón No salió nunca Y esa experiencia Wow O sea Pararme por primera vez Frente a una cámara Y interpretar un tema Con todas Todo lo que es Televisión ¿No? Fue una Una experiencia Que quedó conmigo Para siempre Tanto que te la estoy Contando ahorita Claro no Para allá Además que Que fue una época Inolvidable De buenos talentos ¿Cómo nacieron Artistas y cantantes? Fue la generación De oro De Venezuela Ah Sin lugar a dudas Hay una lista enorme De triunfadores De esa época Porque fíjate Tú mismo allí Después de firmar Bueno Empezaste ya Te disparaste En el Record Report Y te fuiste de gira Incluso ¿No? Puerto Rico Bolivia Colombia Una cantidad de países Sí, sí Y lo más bonito Es que Los artistas venezolanos Sonábamos En Prácticamente En toda Latinoamérica Entre Sábado Sensacional Que se veía En muchos países Las telenovelas Los programas De entretenimiento De noche Como de gala Todo eso se veía En toda Latinoamérica Y los artistas venezolanos Pues éramos parte De esa plataforma Claro No y además que Después Abrieron Caminos A muchos otros artistas ¿No? De cualquier género Porque Si bien había un género Muy específico Entre el merenguito Que estaba muy pegado Pero ya venía Todo lo que era Y bueno Versiones diferentes Pues también después Vino Pues una cantidad De artistas Con otras interpretaciones Que gracias a ustedes Les abrieron camino Después internacional Que es importante Dicen que nadie es profeta En su tierra ¿No? Elisa Pero tú Pues triunfaste aquí Primero Después Para hacerlo Afuera Después Para erradicar De los Estados Unidos Y ahora Para regresar ¿No? En esta nueva onda Y con todos estos temas Mira Pero Hablando nuevamente Del tema Actual De cosas del corazón Me imagino Que cuando salgamos De todo esto Y se abran los aeropuertos Y haya viaje Vendrás para acá A presentarlo ¿No? Por supuesto Lo que estoy esperando Es que abran Maiketía Abren Maiketía Y voy directo Para allá Claro Por eso te pregunto Además Me hace mucha falta Abrazarlos No he ido Desde el 2016 Imagínate tú Lo que es para alguien Estar tanto tiempo Lejos de tus afectos O sea Yo necesito Abrazar a mi gente Y pisar suelo venezolano ¿Eso va? Claro que sí Bueno Nos avisas Para irte a ver Y disfrutar De esta canción Así como Me imagino Todos los temas Que puedes interpretar Y bueno Que está sonando En la radio Y así que Estaremos muy pendientes De todo eso Yo bueno Te agradezco mucho Pues este contacto Y además Que nos hayas permitido Estar allí En tu casa Me encanta el tema Me encanta siempre Todo lo que tú haces Y sobre todo Bueno Estoy seguro Que las nuevas generaciones Aquellas que nos veían A nosotros Bueno Cuando yo empezaba Con el programa También Y que muchos me dicen Porque A veces Entrevisto Algunos deportistas Que me dicen Que son Jóvenes Y me dicen Yo veía Cuando era niño Tu programa Bueno Bueno Eso son años Aquí en la charretera Así que Nuevas generaciones Contigo también Gracias Elisa Gracias Tony Y a la gente Meridiano Televisión Los quiero muchísimo Los que están Del otro lado Viéndonos Escuchándonos Gracias por acompañarnos Muchas gracias Elisa Rego Con nosotros Ya saben Cosas del corazón Es el tema Qué bueno es Y además de eso También lo van a escuchar Por ranking 100.7 FM En cualquier momento Para que ustedes La sigan Y la disfruten Con calidad de sonido También Soy Tony Carrasco Mañana a la misma hora Nos encontramos Chao A veces es raro Y sincero Tiene de mal Tiene de bueno Es infantil Es alocado Insensato Y desenfrenado A veces te da Lo que quieres Si no le das También se muere Mil latidos Compartidos Viciados Mal acostumbrados Pero tuyo y mío Eso que es más Que una simple palabra Un rayo de luz Salga el sol o no salga Eso que siempre Eso que siempre cantan Los boleros Que descontrola Penas y deseos Eso que es más Que dos cuerpos Que arden Que se ponen trampas Que quizás te salven Que se esconden Que se esconden un beso En tu piel Tu mirada Que desnuda mi alma Y también la desarma Y también la desarma A veces resulta ligero Pues te levanta Y te lleva al cielo Es como el aire Que respiras Que te abre Y te cierra Y vas Y cuantas veces Se pierde O la que va Y se devuelve Mil latidos Compartidos Viciados Mal acostumbrados Pero tuyo y mío Eso que es más Que una simple palabra